Hola que tal amigos, aquí estamos una vez más para un nuevo video en este canal recuerdan que hace meses compre esta preciosidad de batería, les prometí más videos con ella y también les prometí que les voy a mostrar como configurarla con la computadora y grabar el audio y también mejor aún, modificarlo para que cada tambor suene como una batería real entonces, comenzamos y pues así es amigos, en esta ocasión voy a mostrarles como se puede configurar una batería electrónica de cualquier marca el procedimiento va a ser exactamente el mismo y solamente vamos a necesitar principalmente la batería un cable USB de esos que usamos en las impresoras para conectar hacia la computadora vamos a necesitar un programa para grabar audio como puede ser Adobe Audition, Sony Acid Pro, puede ser Ableton, puede ser Fruit Loops, puede ser GarageBand puede ser cualquiera de esos programas que se conocen como DAW o DAW que tenga la posibilidad de grabar audio MIDI ese es el tipo de señales que va a mandar la batería hacia la computadora además de estos software vamos a necesitar uno de los múltiples opciones que tenemos para modificar el sonido de la batería que son como baterías virtuales, existen, que yo sepa, Addictive Drums creo que GarageBand también tiene su propio plugin para modificar el sonido de una batería pero en este caso vamos a sentarnos en el programa Easy Drummer 2 que es de la compañía Tuntra y pues sin nada más que decirles por el momento vamos a la computadora y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar el archivo que les voy a dejar aquí en el enlace que es el plugin que vamos a utilizar, es el Tuntra Easy Drummer 2 y cuando lo descarguen, pues te va a desaparecer este archivo comprimido y cuando lo descompriman van a aparecerles estas dos carpetas yo descargué esta aparte, no me acuerdo de donde así que no me la pidan porque está muy pesada como para yo mandárselas estas son expansiones para el mismo software y lo único que incluyen son más variedades de baterías pero estas dos carpetas son las principales lo primero que tenemos que hacer obviamente es instalar este programa entonces la instalación viene en esta carpeta ustedes van a instalar el archivo, van a abrir el archivo que corresponde con su sistema operativo si no saben cual es su sistema operativo simplemente se van a equipo, propiedades les va a aparecer esta ventana y aquí le dice que su sistema operativo es de 64 bits en mi caso puede ser de 32 en el suyo no importa, tienen que instalar el que le corresponda si ustedes instalan la versión de 64 bits en una computadora de 32 no va a funcionar si instalan el de 32 en una de 64, igual que el de 64 con la de 64 en lo personal yo instalé el de 64 bits porque es el que me corresponde sin embargo por motivos del demonio no funcionó entonces instale la versión de 32 bits y todo me va perfecto entonces lo instalan y yo voy a aplicar la vieja confiable yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado yo no lo descargo porque ya lo tengo descargado pero va a estar sencillo este rollo una vez que lo tengan instalado van a irse a la carpeta R2R y aquí vienen instrucciones clarísimas así que no me las pregunten por favor vienen instrucciones muy claras de como activar el programa van a instalar, aquí viene van a instalar el programa y lo van a actualizar si se los permite, a mi no me permitió pero pues X luego van a abrir el Keigen que será este Tuntra Keigen aquí van a buscar, van a parchear el archivo BST que aquí está un poquito complicado porque no es tan directa esta instrucción tienen que buscar donde se guardó, donde se instaló el plugin y tienen que buscar el archivo con extensión DLL creo que el archivo se llama ezdrumer.dll entonces ese es el archivo que tienen que buscar para aplicar el parche este, luego abren el software para activarlo les va a pedir que lo activen, van a seleccionar la opción on offline o sea sin internet y en el mismo programa van a copiar el computer id de su computadora, es único para su computadora, para su laptop este y lo van a pegar en el Keigen van a aplicarle para que se genere un archivo este y un número serial y ya luego otra vez en el programa les va a pedir que abran tal archivo si ustedes no hacen el parcheo primero cuando intenten abrir el archivo de autorización que dice aquí no va a funcionar entonces tienen que hacer primero ese paso una vez que terminen de abrir ese archivo de autorización todo va a estar perfectísimo aplico la misma, yo no lo activo porque ya lo tengo activado entonces ya que terminan de hacer la activación el programa va a estar abierto y se ve más o menos de esta manera como pueden ver aquí está el programa muy muy sencillo aparece una batería tal vez desaparezca una diferente a la mía esto es porque yo tengo ya guardadas ciertas configuraciones pero les voy a mostrar como se hace todo este merequetendia bueno esta es la interfaz si yo presiono, hago clic en cualquiera de los tambores o platillos va a sonar muy bien, perfecto pero lo que nos interesa a nosotros es que no tenga yo que picarle sino más bien tengo que pegarle a la batería para que suene aquí y pues vamos a probar a ver si simplemente por abrirlo está bien configurado voy a pegar la batería y no está reaccionando acá Mr. Programa entonces que tenemos que hacer para que funcione primero vamos a las configuraciones y vamos al audio MIDI setup le damos clic por aquí y si se fijan aquí tenemos cuatro opciones con sus respectivas configuraciones revisen bien que aquí yo tengo que dice ASIO probablemente en su computadora aparezca algo diferente puede que diga Windows no sé qué o puede que diga MME creo que esta es la versión por defecto pero podría ser diferente lo que tenemos que hacer es que diga ASIO porque se preguntarán porque si se fijan aquí dice Output Latency y Buffer Latency esto significa cuánto delay, cuánto retraso va a haber entre que ustedes le pegan aquí y cuánto tiempo tarda para llegar ese sonido a la computadora y para que se grabe o lo reconozca o lo reproduzca entonces es importante que esa cantidad de milisegundos pueden ver sea la más baja posible puede ser si lo vamos a traducir a términos prácticos una batería real cuando ustedes le pegan supongamos que el retraso que hay desde que tú le pegas hasta que el sonido llegue a tu oído es de no sé un milisegundo pues puede ser que en este caso una computadora haya un retraso de de diez milisegundos de un segundo imagínense ustedes le pegan a la batería a un tambor y tarde un segundo en sonar puede parecer poco pero en realidad es muchísimo tiempo entonces tenemos que hacer que este sonido sea lo más bajo posible si se fijan cuando dice el MMA dice que tardaría 91 milisegundos casi un segundo en viajar el sonido de aquí hasta la computadora pero cuando yo pongo el ASIO dice que son 6.5 milisegundos bueno entonces como conseguimos este ASIO vamos a su página oficial que es esta por aquí asioforod.org voy a dejar el enlace en la descripción y descargamos este que está aquí creo que ah si también hay versión en español si quieren adelante entonces lo descargan lo instalan y les debería de aparecer como opción aquí lo deligen en el device type y desaparece pero tenemos que configurarlo para eso le picamos aquí donde dice ASIO vemos que este seleccionado nuestro dispositivo de audio la tarjeta de audio que viene en su computadora puede que sea la única que tengan así que no se preocupen y este slider lo tenemos que mover yo lo tengo hasta lo más bajo y es el que me da el menor delay posible entonces lo movemos y cerramos y luego damos clic en aplicar se van a fijar que se actualiza este número perfecto ya está configurado para el audio luego vamos al MIDI device aquí es donde debería de aparecer su batería si se fijan aquí dice E-Drum a pesar de que debería de salir la marca Alesis o el modelo no sé por qué sale así pero está bien si no les aparece nada aquí tienen que picarle aquí en Rescan Devices o tal vez puede ser que su batería no esté reconocida por la computadora y tengan que buscar drivers para esta en la página oficial de la marca eso pues ya no se los puedo proporcionar yo porque no sé qué batería van a tener entonces desaparece dan clic damos en aplicar y en teoría ya debería estar todo perfecto damos ok y volvemos a probar muy bien perfecto entonces ya está configurada la computadora con la batería ya se reconocen ya están conversando cuando yo le pego acá se graba el sonido por este lado ¿qué es lo que sigue? lo que nos interesa es grabar cuando nosotros estemos tocando y lamentablemente no se puede grabar simplemente abriendo el programa tendríamos que usar el programa dentro de un software para grabar entonces para hacer esto primero tenemos que cerrar el software adiós bueno luego tenemos que abrir nuestro programa de grabación que como dije puede ser ACID PRO puede ser este Ableton puede ser el FLOODLOPS puede ser el Audition puede ser el Pachito Audio no sé el programa que tú quieras siempre y cuando este programa tenga la capacidad de grabar o de recibir o de interpretar sonidos MIDI o señales MIDI que pueden venir de un teclado de una batería y no sé cuántos instrumentos más puedan ser MIDI bueno entonces vamos a abrir nuestro software aquí y como pueden ver aquí yo ya tengo algo que está guardado de unas pruebas que hice anteriormente y si se fijan aquí aparece ya el plugin cargado pero como le hago para que aparezca pues como le hago para encrustarlo para llamarlo entonces vamos a suponer que no aparece desapareció vamos a partir desde cero supongamos que no tenemos estas pistas por aquí y lo que tenemos que hacer es primero en ACID PRO este insertar una pista MIDI repito este proceso puede ser muy similar en otros softwares para grabar audio ¿no? entonces tal vez las rutas sean diferentes pero el proceso debe de ser muy muy similar entonces vamos a insertar una pista MIDI y ya me aparece aquí si se fijan una pista MIDI es muy diferente a una pista de audio en la que simplemente tenemos la ganancia el paneo si es para la derecha o para la izquierda pero acá en la de MIDI tenemos un control de volumen tenemos un control de paneo tenemos un control de pitch que sería como que el tono más o menos y pues muchas cosas más ¿si? a nosotros nos interesa principalmente la pista MIDI sin embargo sigue sin aparecer la batería aquí como estaba inicialmente ¿cómo hacemos para que aparezca? vamos a dar clic aquí y vamos a ingresar un soft synth vamos a darle clic aquí y fíjense que aquí me aparece damos ok y por arte de magia ¡taraaa! aquí aparece ya nuestra batería oye David pero es que no me aparece este software no me aparece este plugin VST en mi software de audio vamos a suponer que no aparece vamos a otra vez empezar bueno si se fijan aquí en AdoCit Pro aparece aquí abajito un plugin manager aquí nos debería aparecer nuestros plugins que tengamos instalados que pueden ser de efectos o pueden ser en este caso de sintetizadores de audio como lo es la batería entonces vamos a buscarlo por aquí vamos a ver todos y aquí me aparece bueno ya está agregado oye David pero es que no me aparece tampoco en la lista probablemente tengas que buscarlo tú manualmente en su carpeta donde se instaló para eso vamos a dar clic en este botoncito y si no nos aparece por aquí vamos a buscar la carpeta en la que se haya instalado este si no saben en donde se instaló la carpeta pues van a normalmente va a estar en la carpeta de VST Plugins aquí está por ahí en la carpeta donde normalmente se instalan los programas en mi caso está en la de Program Files x86 porque es de 32 bits y en la carpeta de VST Plugins una vez que lo agregan dan a escanear y si hay varios se van a agregar bueno entonces ya está ya está incluido entonces regresamos a agregar el VST Plugin a nuestra pista de audio ya nos aparece vamos a verificar que se esté comunicando correctamente con la batería vamos a dar un golpecillo por ahí efectivamente ahí está se está comunicando perfectamente y ya podríamos empezar a grabar oye David ¿cómo le hacemos para grabar? simplemente damos clic en este botón rojo que está aquí que significa que vamos a preparar precisamente esa pista para grabar damos clic aquí y si se diga no empieza a grabar porque para empezar a grabar necesitamos dar clic en este lado algo que me gusta de esto es que podemos conectar los audífonos directamente a la computadora y vamos a escuchar el sonido modificado o sea no vamos a escuchar el sonido que viene de la batería sino el sonido que viene de la ya del software que está modificado el sonido y es muy diferente podrían comparar el sonido conectando los audífonos al módulo de su batería y luego conectándolo a la computadora y van a notar la gran diferencia entonces voy a mostrarles una pequeña grabación para que vean este proceso vamos a escuchar para que vean bueno ya volvimos y aquí tenemos ya la pista grabada si se fijan aquí agregué una canción para escuchar mientras grababa y probablemente lo que más nos interese es modificar el sonido de cada uno de estos tambores este sonido que ustedes están escuchando es algo que yo ya elegí anteriormente antes de grabar este video con las pruebas que hice esta es la batería que cree yo para mi porque me gusta como suenan los byhands me gusta como suenan la tarola me gustan los tomes el bombo etcétera pero probablemente a ustedes no les gusta esto y quieran tener su propia batería dentro de esto y se preguntarán ¿cómo lo modifico? facilísimo si se fijan aquí tenemos unas cuantas flechitas si les damos click nos va a salir un menú desplegable con una lista de baterías o de tambores diferentes de diferentes tamaños de diferentes materiales y pues si damos click aquí podemos escuchar la velocidad o la fuerza con la que estamos digamos pegándole al tambor en este caso aquí tenemos controles de volumen y aquí tenemos controles de tono este pitch podemos hacer lo que suene más aguda o más grave esto ya es totalmente a su elección creo que este es el mío creo que le vuelve a atinar y bueno perfectísimo ya que ustedes modifiquen cada uno de los tambores de los platillos simplemente tendrán que darle click por aquí y luego en user presets lo guardan de alguna manera yo tengo la mía grabada aquí esperamos a que se cargue van a ver que se va a cambiar la batería y así es como podrían agregar tambores entonces esta es mi batería a la que yo elegí y fíjense como va a cambiar el sonido por haberle cambiado una vez que ustedes ya tengan su grabación terminada la seleccionaron la editaron lo que sea que le hayan hecho ya quieren convertirla a un mp3 pues es el mismo proceso como lo harían con cualquier otra pista de audio y va a aparecer su audio con la batería que ustedes hayan grabado y ya son libres de hacer lo que quieran con ese audio generado misión cumplida y pues bueno espero que este video les haya gustado pero sobre todo que les haya servido si tú tienes una batería electrónica y quieres aprovecharla un poquito más para escuchar un sonido más real más real que los bancos de sonido que ya tienen que ya vienen preinstalados en las baterías bueno pues espero que este video te haya gustado y si es así te encargo muchísimo que lo compartas en las comunidades de bateristas en las que estés tú puede ser en facebook o en un foro de internet que me dejes aquí un comentario diciéndome si de verdad te ayudó si tienes alguna otra pregunta algo que yo no haya mencionado en este video órganos aquí yo siempre me tomo un momento para responder a todas estas preguntas también los invito a seguirme en mi página de facebook donde también siempre contesto los mensajes aunque a veces me tarde un poquito y también los invito a seguirme en mi cuenta de instagram donde normalmente no subo cosas relacionadas con la batería pero subo cosillas que pasan en mi día a día y principalmente publico fotos porque también me gusta la fotografía y pues nada espero que les haya gustado y les haya servido este video nos vemos la próxima y Gracias por ver el video.